Hola, ¿qué pasa? Bueno, sí, es lo que hay, ¿no? Nueva temporada de anime Nueva temporada de anime Vamos a ver el capítulo 1 De Jujutsu Gaisen De la temporada 2, obviamente A ver, yo voy a decir un par de cosas Sí, dos cosas, la primera La temporada 1 la vimos en su día Hace ya mucho tiempo que la vimos Yo soy, eh, a mí El que más me gusta es Sukuna Después está Gojo O Gojo, o Gojo, o Gojo No sé, ¿cómo queréis llamar? Me suda los huevos El del pelo blanco Luego está Itadori ¿Vale? Eso es mi orden De personajes que me gustan, Sukuna Gojo, Itadori El resto, también me gusta, obviamente Pero de los tres, del top tres ¿Vale? Que es para mí lo principal Esos tres Ahora, ¿qué pasa? Luego salió la película La película la vi, no sé si La subí a YouTube o no, no me acuerdo Pero yo sé que la vi Yo creo que sí la subí, en verdad, pero bueno, no me acuerdo El caso es que la vimos Eh... Yo estaba un poco perdido en la película Aparte que la película no me hizo mucha gracia O sea, estaba bien, pero Para ser una película de Jujutsu Kaisen Creo que le faltaba esencia No sé, para mí fue muy Flojita, la verdad Muy flojita Eh... Yuta, el estudiante Que, bueno, eso fue antes de la temporada 1 Obviamente, partiendo de ahí Y obviamente yo estaba un poco ahí perdido Realmente no entendí muy bien lo de... ¿Rica se llamaba? ¿El demonio? No me acuerdo Pero bueno El caso es que, tranquilos Que después de todo eso Yo me había enterado, ¿vale? Después de haber visto la película y todo eso Yo me puse a ver Eh... Vídeos explicativos y todo eso Y me enteré de todo lo de la película, ¿ok? Aún así La película para mí Fue muy floja Para ser una película de Jujutsu Kaisen Para mi gusto fue floja O sea, el combate final flojo No me impresionó nada del otro mundo El personaje Yuta No es que haya sido de mis favoritos Por así decirlo No es que haya sido un personaje que yo diga Hostia, qué pedazo de personaje Me encanta No Simplemente, pues un personaje más ahí Y ya está Nada más que decir Así que, bueno Estamos aquí ya Para ver la temporada 2 de Jujutsu Kaisen Capítulo 1 Se supone que también hay un anime De un samurai pelirrojo Que es un remake Por ahí Que también tiene que salir hoy Pero Lo intentaré subir para el viernes ¿Ok? Para mañana Pues bueno Este vídeo que vamos a ver ahora Pues este capítulo Digamos que tendría que salir un poquito más tarde Pero No sé si me he enterado bien Que se filtró o algo así el capítulo Así que ha salido antes ¡Vamos a verlo! Espero que esté bien Si hay fallos de traducción Tranquilos No pasa nada Simplemente me quiero dar prisa En subir este capítulo Porque claro Es el primero Tengo que hacer pruebas Y todo eso Entonces nada Si hay fallos de traducción Ni cualquier otra chorrada Me da igual Tenéis que tener claro Una cosa Que no pasa nada El siguiente será mejor El siguiente capítulo Que estará ya todo más Puesto en su sitio ¿No? Es que siempre pasa lo mismo En los estrenos Siempre pasa lo mismo El primer estreno del capítulo Siempre es un poco lioso La gente no se entera La gente no sabe si sale o no Luego ya En el capítulo 2 La gente ya se va enterando Ya se va poniendo en su día En fin Vamos al lío Que es a lo que hemos venido Tengo entendido De que habrá Bueno Ahora lo digo Unos tres Uy Se me cae la botella Madre mía Tengo entendido De que serán cinco capítulos Del pasado Y el resto de los capítulos Puede que sean 18 O 20 De la temporada 2 ¿Vale? Pero los cinco primeros capítulos Tengo yo entendido Que son Del pasado O quizás no lo entendí bien Pero yo creo que los primeros Cinco capítulos Son del pasado En plan De goyo Y que luego Aparte de esos cinco capítulos Ya es cuando Empieza la temporada 2 Eso He leído yo por ahí Ahora que sea real ¿Sabéis que en la película El boss final El que era amigo de goyo Murió Lo de que la temporada 1 Esté vivo Es por la cicatriz Pero él murió Lo que pasa es que después Lo revivieron de alguna manera O están usando el cuerpo No lo sé Lo que vi No fue nadie ¿Por qué es como un viento? Se ve el capítulo ¿No? Goyo Ostias ¿Qué es esto? A ver Es normal que se ve así Porque si os dais cuenta Es grabado Antiguo En plan Como si estuviera grabado Con una cámara antigua ¿No veis los bordes y todo? Me gusta Esto parece Paranormal Estudiantes de secundaria Universitaria Y privada Joder que rápido Van las imágenes Pedazo de melón ¿Estamos locos? ¿Quién es esta? Por cierto Yo y los nombres Mal Sukuna Itadori Gojo Ok Megumi Vale El resto Cuidado No sé quién es esa Del pelo blanco Tío No he leído el manga O sea Acaso hay gente Alterada No he leído el manga Basta Si estabais escribiendo Algo raro En los comentarios Parad Llegamos Bueno Ahí pondrá Jujutsu Kaisen ¿Verdad? Es que no sé Si esa del pelo blanco Apareció la temporada 1 Una que tiene así como el pelo Largo Blanco También No sé si es la misma Está abierta Parece que está Atascada Bolsas de basura No sé muy bien Donde nos estamos metiendo También te digo Irune Vaya Lo mejor que te puede pasar En un videojuego de terror Encontrar la linterna La verdad Qué movimiento más raro Lo de los pies Esto me está gustando Está como encantado Así muy embrujado El sitio Es normal Hay maldiciones ¿Sola? Hombre Seguro Scooby-Doo Si nos Si nos separamos Pasa lo malo Vaya mansión Chaval Uff Qué miedo En verdad Yo Me mola Me gusta la adrenalina Pero Uff Qué miedo También te digo Yo si tengo poderes No tendría tanto miedo Pero bueno Abre la puerta El espejo De los cojones Una cuerda Creo que sería yo Abriendo las puertas Cuidado Anda Mira Esa habitación Está Está bien Es como ropa doblada Ah no Primer capítulo Rarrete Se cena la puerta Aparece un bicho Justo cuando se cede la puerta ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Las ratas A ver Yo si tengo que mirar Debajo de la cama No me acerco a la cama ¡Eh! Miro de lejos ¿Sabes por qué No sé quiénes son Estas dos Porque Quiero ir por el pasillo Del primer piso Porque no atendí En la temporada 1 No atendí muy bien A los nombres De los personajes Así En plan Que estaban al lado De Goyo Es como que Los veía Muy Sin más Personajes Ahí ¿Qué? ¿Cómo? 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 Estoy pasando dormido Paso, abro la ventana y me voy, salto. ¿Vuelven a pasar? Es que no paran de pasar, eh. Me he creado una forma como un Dóonuts, pero me he pegado el arco de los apuntes, ¿no? Que eso es, ¿no? ¿122, 103, 157, 270. ¿Cómo? Sí, el arco del bucle no es fijo. Ah, vale, entiendo. Lo he entendido. Quieren ir muy deprisa para que no le dé tiempo. ¿Y se corre cada uno por un lado? Es como que me van poniendo bloque, 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 en plan, quitan de aquí, lo ponen aquí, quitan de aquí, y llegan a un punto en el que no le dan a tiempo. Lo veo muy agresivo. O sea, muy de flipado esto, la verdad. Tienes que correr demasiado. O sea, que funciona. Tío, ¿y la del pelo blanco se ha quedado allí o qué? Pues, me ha tardado mucho en funcionar, él también también. ¡Kojo! Utajime, me suena, tío, de la temporada 1. Uy, os estoy flipando. Sí, a ti sí te consuelo. No, no. ¡Pues se parecía un nepe! ¡Halo! Mira quién es, mira quién es. Geto, geto. ¿Quién está... What? Shoko. Se parece un montón a... A la otra. A la que está con Itador y... Y Megumi. Hostia, tío, no me suena, eh. Tengo que verme... Los personajes de la temporada 1. Tengo que verme. Mira el geto. No me suena de haberla visto. Este creo que sí me suena. Pone el nombre en japonés, tío. Es que esto es lo malo de querer adelantarse... De querer adelantarse a los capítulos, es lo malo. Que no está todo, todo, todo subtitulado. Si pusiera el número mejor me acordaría. En verdad no. ¿Este es un grupo? En plan, está geto, goyo... Y la del lunar aquí, como Itadori, básicamente. Me gusta el detalle de que jueguen algo normal. Como el baloncesto. Me gusta, tío. Será que lo de bien es... Esto ya no es fuerte. No sé si se ve bien. Ha fallado. Se va a sonriar a alguien. ¿Cómo? ¿Cómo la mete el cara? ¡Ah, cabrón! Se van a pegar. Están disimulando. Están disimulando. ¿A una niña? ¿Es una niña? ¿Es una niña? ¡Venga ya! Tienes 19, por lo menos. Tienes 19, por lo menos. Están disimulando. Por Tengen. Si, no lo preocupo, no lo hablo en principio. pero bueno esto es que es digimon o que en una bañera y pata tiene que proteger a la niña esa mira como anda con yo goyo anda como si le sudara todos los una mierda qué cabrón Sinceramente, no sé si os gusta o si os molesta el detalle de que empecemos así, en plan, con el pasado. A mí no me disgusta, me gusta, en verdad. No sé. Creo que lo mejor es que yo no lo haga. Que no haga esto. Tío, tengo ganas de ver a Sukuna, tío. Me gusta mucho Sukuna, la locura bomba. ¿Qué es eso? Ah, vale. ¿Qué es eso? Ah, vale. ¿Esa es la niña? ¿Qué haces? Guau, qué guapo. Pero, escúchame, ha salido volando, ¿no? Eh, con la explosión. Oye, Gojo, ayúdale. No, no le ayudes. Está ocupado. Perdona, estoy ocupado. ¡Oh! ¿Te vas a llevar una paliza? Perdona, estoy ocupado. Mira, avanza y se va a llevar los cuchillos. Suba Kya, pero te va a meter una. Te lo devuelve, eh. Zeni. ¿Quiere una foto? Estamos en el otro lado. En este momento es Furi. ¡Hostia! ¿Qué es esto? ¡Hostia! Este es el avance. Vaya mierda, tío. Notan los subtítulos. Pero, eh, escúchame una cosa. Ese personaje del final, creo, tengo entendido que es el villano, ¿no? De la temporada 2. A ver, voy a aclarar un par de cositas, ¿vale? Antes de terminar ya con el vídeo. Y es que... A ver, habrá, como ya he dicho antes, tenemos que entender una cosa. Esto es el pasado, obviamente, ¿no? Pero habrá cinco capítulos de así, de este estilo, ¿vale? Cinco capítulos que es para ponerte un poco al día de lo que viene siendo el pasado, ¿no? En plan, lo que acabamos de ver de Gojo y el Higeto juntos, tal, no sé qué, hasta que ya... Se supone que a partir del capítulo 5, o sea, el 5 termina, ¿vale? Y el 6 ya sería en la temporada 2. Yo, no me molesta, porque, quieras o no, la vida de Gojo también es interesante. Aparte que Gojo, cuando es joven así, también tiene un humor así un poco interesante de ver, es gracioso y tal. Me gusta, ¿ok? Me gusta el primer capítulo, no te voy a mentir. Estoy un poco oxidado con el tema de nombres, con el tema de recordar algunas caras, es obvio. O sea, es que en la temporada 1, obviamente, yo estaba pendiente de Itadori, Megumi, la del Martillito, de Gojo y de los villanos. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí, la del pelo blanco, por ejemplo, la señora de ese momento del pelo blanco, aparece la temporada 1, que yo recuerde. Aparece así con el pelo así hasta aquí, a la mitad, creo, y más largo. No lo recuerdo muy bien, pero yo sé que sí. Entonces, yo, obviamente, no le hice mucho caso, la verdad. O sea, tampoco es que le prestara mucha atención. Pero bueno, se supone que si es el villano, aquí hemos visto al final, es el villano de la temporada 2, lo que veremos después del capítulo 5, obviamente. Y poco más que decir, o sea, no tengo nada más que añadir. El capítulo ha estado bien, tenemos que entender una cosa, el avance, no me voy a molestar tampoco, porque el avance se supone que te dice cositas en japonés, lo que pasa es que no está subtitulado, porque obviamente el capítulo como tal es filtrado, entre comillas, debería de haber tardado un poquito más en salir, pero bueno, se filtró lo que sea, no me entera muy bien. Entonces, no estaba del todo subtitulado todo. Por ejemplo, había algunos personajes que tenían el nombre por aquí al lado, y no sabía yo qué nombre era. Creo que el señor ese, el sensei suyo, creo que era el que en la temporada 1 le puso unos peluches a Itadori, para que Itadori viera películas, y cada vez que se dormía o algo así el peluche le pegaba. No me acuerdo muy bien, pero creo que tengo cositas en la mente. Entonces, tampoco me afecta mucho que la primera temporada la haya visto así un poco rara. O sea, el primer capítulo lo haya visto un poco raro, en plan, sin algunas cosas subtituladas, el avance sin estar subtitulado, entonces no sé absolutamente nada de lo que va a pasar en el capítulo 2. Cosa que no me disgusta, porque a mí no me gusta ver avances. Yo el avance lo veo por vosotros. Quiero decir, yo no veo opening, no veo ending, no veo avances. ¿Sabes por qué? Porque yo, si ves el opening, no es que te haga spoiler, que la gran mayoría de los animes con el opening ya te hace muchos spoilers, tampoco es una locura, tampoco te vas a morir, no pasa nada. Pero bueno, tú me imaginas que tú ves One Piece, ¿no? Bueno, no, vamos por el Dragon Ball. Tú me imaginas que tú ves Dragon Ball, ves... Es que voy a decir Dragon Ball porque ahora mismo es el anime que no te voy a hacer ningún spoiler de Dragon Ball, obviamente, porque ya lo has visto. Entonces, tú me imaginas que tú ves Dragon Ball, y en el opening sale como Goku se transforma con el pelo blanco. Te quedas un poco, en plan, un poco, hostia, pues ya sé la transformación que es y tal. Sigues teniendo el hype, obviamente, porque lo que impresiona es el cómo se transforma o qué le lleva a transformarse así. Pero claro, el hype de ver la figura así, una cosa totalmente nueva y todo eso, ya no lo vas a tener porque ya lo has visto en el opening. Y el ending tampoco lo veo porque, para mi gusto, es perder el tiempo. Entonces no lo veo. O sea, unas letras así pasando y música... Pues no lo veo, la verdad. No me importa. Y el avance tampoco lo veo porque digo, ¿para qué lo voy a ver? Simplemente apago, espero una semana y me sorprendo con lo que vaya a pasar. Pero claro, la gente empezó a decir, no, no, por el avance, por el avance, no sé qué. Y yo, pero bueno, bueno, pues lo pondré, no pasa nada. Tota para lo que sirve, si yo, si yo lo que he visto ahora, a ver si el avance pusiera lo que va a pasar en el capítulo 2, yo ahora mismo hago así, desconecto y no me acuerdo de nada, hasta que llega el día del capítulo, entonces ya un poquito digo, se supone que va a pasar estas cosas y ya está. Gente, dicho esto, muy buen capítulo. Estamos con Jujutsu Kaisen temporada 2. Ya sabéis que en el canal principal se sube de una manera más segura. Y en el canal secundario, que está abajo en la descripción del vídeo, bueno, lo podéis ver abajo en la descripción, que pone Ichimugi Nubi, es el canal secundario. Ahí se sube de una manera más arriesgada. Quiero decir, el volumen más alto, la imagen se verá un poquito más clara, no sé. Son cositas que yo voy probando, en el canal principal obviamente es todo más seguro. Y luego en el canal secundario lo que hago es, lo que no es seguro, lo paso al canal secundario. En el canal secundario empiezo a arriesgarme con cosas, cuando yo veo que esas cosas son seguras, poquito a poco lo paso al canal principal, ¿entiendes? Entonces ahora mismo en el canal secundario voy a probar otras cositas también, que no voy a decirlo, porque se notará y ya está, y poco más que decir. Que nos vemos en el próximo vídeo, que imagino que será mañana con el anime ese de un samurai que es pelirrojo, es un remake, nunca lo he visto, pero bueno, me da curiosidad. Así que, ¡hasta la próxima!